Ando buscando lo peor, sexo infectado, callejón, almas enfermas, desamor, bajas pasiones. Ando buscando lo mejor, polen y merca, vacilar, busco otra noche, pa' enfermar, sucias pensiones. No importa el precio, pagaré, yo nunca debo, pa' olvidarse lo que busco y dónde están las emociones. ¿Quién sabe, sabe a dónde voy? ¿Quién sabe, sabe a lo que voy? ¿Quién sabe, sabe de qué voy siendo caliente? ¡Eso es maldito hijo de puta! Siempre fui último en rezar, soy el primero en protar, mi cuerpo siempre pide más complicaciones. Yo nunca llego a fin de mes, sé que es por falta de interés, bastante hago, lo sabéis, con llegar vivo. Con llegar vivo, me da lo mismo, con llegar vivo, 8 y 80. Con llegar vivo, me da lo mismo, con llegar vivo, carne operada. ¡Eso es maldito hijo de puta! Por la mañana sale el sol y por la noche salgo yo, compro complicaciones. Por la mañana sale el sol y por la noche salgo yo, compro complicaciones. ¡Eso es maldito hijo de puta! Gracias por ver el video Que hace un ángel como tú En un infierno como el mío Entregándole tu amor Al más pobre de los diablos De los diablos El más pobre Lo que me has traído Es el estilo blanco Tus alas de inocencia Acabarán ardiendo Los quiero estar ardiendo Es grande mi corazón Es como un pozo sin fondo Necesita tanto amor Que jamás podrán llenarlo Jamás Lo que me has traído Lo que me has traído Me hace vestido blanco Tus alas de inocencia Acabarán ardiendo Acabarán ardiendo Acabarán ardiendo Son flamas Son flamas Son flamas Las quieres ver ardiendo Las quieres ver ardiendo Las quieres ver ardiendo Son flamas Son flamas Son flamas Son flamas Son flamas Son flamas Quemaste tus olas de ángel Quemaste tus olas de ángel Sé que canto para mí, para echar todo el despojo Que yace dentro de mí y que me pudre por dentro Ejército mi libertad, disfruto mi intimidad Pero no puedo olvidar que otros pagaron por ello A veces pienso en aquel poeta y con que tuvo que pagar También canto para ti, mis despojos son los tuyos Échalos fuera de ti, dentro solo te hacen daño No temo a la libertad, aunque a veces me da miedo Porque no puedo olvidar que otros pagaron por ello A veces pienso en aquel poeta y con que tuvo que pagar Canto que mal me sales Cuando tengo que cantar Espanto Canto que mal me sales Cuando tengo que cantar Espanto Espanto como el que vi Espanto como el que mueve Espanto de verme entre tanto y tantos momentos Del infinito en el que el grito y el silencio Son la meta de este canto De este canto De este Canto que mal me sales Canto que mal me sales Canto que mal me sales Cuando tengo que cantar Espanto 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para de una vez decir que no, que no, que no, que no Buscas solo una razón, verás, seguro tienes mil Para de una vez decir que no, que no, que no, que no, que no Tú sabes que miento cuando voy, tú sabes que miento cuando vuelvo Que siempre me asusta la verdad, es duro verse sin valor Para de una vez decir que no, que no, que no, que no Ya si aguantamos este infierno Ya si aguantamos Tú y yo enganchados 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 Amor de lejos, cuida de mí para que llegue a viejo Ahí tenéis mis impuestos, para prohibir todo lo que me meto ¿Dónde vas tan ciego? ¿Dónde vas que no miras pelo? A vivir las horas que se fuma el tiempo Asumo todo a cara de perro y hace que poco a poco sienta el peso De lo hecho pecho siempre digo no Y hace que poco a poco sienta el peso A lo hecho pecho siempre digo no Al quemar que a mi camino, a la patria y al castigo Al cobarde que se apara y en la sombra del verdugo Dilelo hasta que reviente, renegando hasta la muerte Sean monos o cristianos, sean mojones o marcianos A lo hecho pecho siempre digo no Y hace que poco a poco sienta el peso A lo hecho pecho, me cago en Dios ¿Dónde estarán los sentimientos? Ya no saben ni con gazas de lejos Alguien pidió respeto Y se lo metieron dentro del hueco ¿Dónde vas tan tenso? ¿Dónde vas tan hechao pa' dentro? A vivir las horas sin pillarme un pelo Del que marca mi camino De la patria y el castigo Del cobarde que se apara y en la sombra del verdugo Dilelo hasta que reviente, renegando hasta la muerte Sean monos o cristianos, sean mojones o marcianos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ponerme miedo A quedarme sordo A cerrar la boca Y no esperar más del amor Ni falso ni sincero Esto es lo que quiero Morir estando vivo Luego empezar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo era viento y sin embargo Un lamento encadenado Esa fue mi vida Mientras estuve a tu lado Nunca fui tan poco Nunca fui tan triste ¿Y a dónde vas? Cuando estás hundido A ponerme ciego A quedarme sordo A cerrar la boca Y no esperar más del amor Ni falso ni sincero Esto es lo que quiero Morir estando vivo Luego empezar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A ver si aprendo a respirar Luego empezar de nuevo Voy a 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 empezar de nuevo Dile luna ¿Qué me has visto? ¿Qué me has visto? Con el diablo Con la mirada de otro Con la mirada de otro Despojado de mi ropa Y asustado de mi sombra Con la mirada de otro Dile que he muerto Y luego he vuelto Y luego he vuelto Con la mirada de otro Con la mirada de otro Y luego he vuelto Y luego he vuelto Lo que cuentan Que desnudo se me ha visto Por montes que son del zorro Perder las horas Perder las horas enteras Y luego he vuelto Y luego he vuelto Y luego he vuelto En el desierto de la frustración En el desierto de la frustración Tanta vida en el desierto Y luego he vuelto Pa' saber que estaba muerto Pa' saber que estaba muerto Sin rostro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Cuerpo a Cuerpo, Cuerpo a Cuerpo La mañana se tiñe de negro Cuanto resto en inutilación Entre ruinas se atrastan los miembros Se oye el grito de un viejo cañón Cuerpo a Cuerpo Cada cara se escupen revanchas Todos pierden mala situación La cadena se estrecha en tu cuello Moderna lucha de precisión Golpe a Golpe, Golpe a Golpe Cuerpo a Cuerpo, Cuerpo a Cuerpo Cuerpo a Cuerpo, Cuerpo a Cuerpo Cuerpo a Cuerpo a Cuerpo Cuerpo a Cuerpo a Cuerpo